¿Qué es el uso del suelo ante la emergencia climática y la transición ecológica? ¿Qué es el uso del suelo ante la emergencia climática y la transición ecológica? ¿Qué es el uso del suelo ante la emergencia climática y la transición ecológica? Como decía, para nosotros es muy importante el trabajo que estamos haciendo en este sentido, en todo el área de suelos. Y contextualizando la jornada, me gustaría destacar cómo la obligación de esta estrategia de protección del suelo a la comunidad deriva en definitiva del mandato de la Ley 4.2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Pero también en esta ley se establece la obligación de un plan de suelos contaminados y, como decía, de esa estrategia de protección del suelo de Euskadi 2030. Hemos considerado que era mucho mejor desarrollar esa estrategia de protección del suelo incorporando dentro de la misma ese plan de suelo de una manera integral. Lo cual nos supone completar esa planificación en la totalidad de los compartimentos ambientales que ya se une al agua, al aire y a otros aspectos transversales como el cambio climático, la economía circular, la educación ambiental o los residuos. Como decía, la obligación efectivamente era tener un plan y tener una estrategia y hemos pensado que desarrollar esa estrategia es mucho mejor y mucho más adecuado a los objetivos actuales. Brevemente, no me voy a detener en explicar la importancia del suelo, lo que supone para la vida y lo que supone para los humanos, pero sí me gustaría destacar cómo ya en los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, al menos 11 de ellos dependen de la prestación de servicios ecosistémicos del suelo, en los que las propiedades y las funciones del suelo, así como la biodiversidad, desempeñan un papel clave para alcanzarlos. Especial mención me gustaría hacer al objetivo número 3, salud y bienestar, y en concreto a la meta 3.9 que hace referencia directa a la necesidad de reducir la contaminación del suelo y al objetivo 15, la vida de ecosistemas terrestres, que propone como objetivo para 2030 el logro de un mundo con una degradación neutra del suelo. Como decía, son 11 objetivos los que de una manera u otra dependen de los servicios ecosistémicos del suelo y creo que hablar de hambre cero, de agua limpia y saneamiento, de ciudades y comunidades sostenibles o de acción por el clima simplemente nos hace ver la transversalidad del suelo y el territorio y la necesidad de afrontar su preservación desde ámbitos competenciales y de conocimientos muy diversos. La situación en Europa en torno al suelo, la verdad es que no está muy clara, porque sí que es cierto que en el año 1972 el Consejo de Europa, a través de la Carta de los Suelos, intentó dar visibilidad de la necesidad de actuación sobre este medio. Ahora bien, esa posición central del suelo, en el entramado ambiental, en lugar de hacer que fuera un objetivo prioritario de protección, lo que ha conducido es a una dispersión de los principios y requerimientos de su conservación en políticas muy diversas y diseñadas en muchas ocasiones sin la necesaria coherencia y coordinación. El sexto programa ambiental europeo, además de establecer objetivos concretos para el fomento del uso sostenible del suelo, también marcaba como objetivos prioritarios la actuación, la elaboración de una estrategia temática sobre protección del suelo. Esta estrategia se publicó en el año 2006 con el objetivo final de desarrollar la política de conservación y uso sostenible del suelo y como parte de esta estrategia temática se preparó una propuesta de directiva marco de protección del suelo, que no ha podido ser aprobada por oposiciones de determinados países y, finalmente, la Comisión Europea desestimó la misma esta propuesta en el año 2014. Ahora mismo, en la actualidad, la Comisión Europea está liderando una reflexión sobre la forma más eficiente de afrontar la preservación de este recurso, ya que, como decía, la ausencia de legislación específica sobre el suelo, lo que en definitiva está contribuyendo es a la continua degradación de muchos suelos en Europa. En Euskadi podremos hablar ya del Plan Director para la Protección del Suelo ya desde el año 1994 y en todos los desarrollos que se han ido celebrando o realizando a lo largo de estos años me gustaría destacar la Ley 1.2005 de 4 de febrero para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo que fue derogada por la Ley 4.2015. Las guías técnicas y metodológicas que se han centrado en estos aspectos de investigación y recuperación de suelos contaminados y también un elemento muy importante a destacar y muy propio de Euskadi es el inventario de suelos que han soportado actividades e instalaciones potencialmente contaminantes. Esta herramienta, en constante actualización, ha permitido tener siempre una estimación muy precisa de la magnitud del problema y ha sido una de las fuentes de datos más importantes del perfil ambiental que hoy os presentamos. Simplemente de una manera muy gráfica destacar la importancia de la coordinación de las políticas y la presencia del suelo en diferentes planificaciones sectoriales. No solamente la planificación ambiental, sino también en toda la parte de ordenación del territorio, pero también en otros ámbitos sectoriales como el programa de desarrollo rural, el plan de gestión de inundaciones o los planes hidrológicos. Yo creo que es importante destacar la necesidad de una coordinación de políticas y sobre todo la presencia del suelo en toda la planificación sectorial. Mucho más cuando estamos afrontando temas de adaptación al cambio climático, donde el suelo va a ser un factor fundamental. El perfil ambiental que presentamos hoy de suelos contaminados tiene los objetivos de describir el alcance de la contaminación puntual del suelo de origen industrial, repasar los avances en la política de suelos contaminados, realizar una primera aproximación al impacto económico y social de la política de suelos y lo hemos realizado en torno a diferentes indicadores, tanto medioambientales como económicos o como sociales que vamos a ver brevemente a continuación. El primero de ellos vamos a hablar de cuáles son las principales causas de la contaminación del suelo. Como podemos ver, cuando vemos la superficie de suelos potencialmente contaminantes, estamos hablando de que el 75% de la superficie corresponde a suelo industrial y el 88% de los emplazamientos corresponde a la actividad industrial o comercial. Sin embargo, tenemos un 25% de la superficie ocupada por depósitos de residuos o un 12% de los emplazamientos que se dedican a depósitos de residuos, como decía. ¿Cuáles son las causas de la contaminación puntual del suelo? Pues básicamente, por un lado, vamos a tener la manipulación inadecuada de sustancias químicas, el almacenamiento incorrecto de materias primas, productos o residuos, las fugas de tanques de almacenamiento y conducciones subterráneas o el deficiente mantenimiento de las instalaciones que convierten a las instalaciones industriales en una de las principales fuentes de contaminación puntual del suelo. Pero también en el caso de los depósitos de residuos, el impacto puede ir mucho más allá de la mera presencia de la masa de residuos y afectando en ocasiones a los suelos circundantes o al sustrato geológico para posteriormente alcanzar las aguas subterráneas o superficiales. Como decía, cuando vemos la actividad en comparación con Europa, vemos que el 47% de los emplazamientos potencialmente contaminantes de tipología industrial o comercial en Euskadi pertenecen al sector metalúrgico, algo muy propio de aquí que no se refleja en el perfil europeo. Como decía, es el 47% la industria metalúrgica, un 16% los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos y un 5% el total de los emplazamientos potencialmente contaminantes de la industria química. Otras instalaciones como la industria electrónica, la madera, el papel, a pesar de no alcanzar el nivel de los anteriores, tienen también un cierto peso en el número total. Cuando estamos hablando del tema de depósitos de residuos, que como decíamos era el 12% de los emplazamientos, lo cierto es que el número total de emplazamientos en los que se produce esa actividad asciende a 1.720 emplazamientos. De ellos, el 45,4 se localizan en Vizcaya, el 35,5 en Guipuzcoa y el 19,1 en Álava. Como vemos, se distribuyen casi proporcionalmente al grado de industrialización de cada uno de nuestros territorios y se localizan mayoritariamente en zonas rurales, naturales y ocupando laderas o vaguadas. Como ocurre con la superficie, casi la mitad de los vertederos, el 47%, albergan volúmenes de residuos muy pequeños, entre 1.000 y 10.000 metros cúbicos o muy pequeños, menos de 1.000 metros cúbicos. El valor medio de los depósitos de residuos que tenemos en Euskadi es de 125.000 metros cúbicos, a pesar de que tenemos zonas de vertido con volúmenes superiores a esa media que apenas superan el 17%. Como decía, tenemos muchos depósitos y de tamaño muy pequeño distribuidos a lo largo de todo el territorio. Cuando hablamos del alcance potencial de la contaminación del suelo, tenemos que poner encima de la mesa que son 12.448 el número de emplazamientos inventariados en Euskadi, que ocupan 9.642 hectáreas, que viene a representar el 13% de la superficie total de Euskadi y el 19,7% de la suma de las superficies calificadas como urbanizadas y urbanizables. Esto pone de relieve la tremenda importancia que cobran los suelos contaminados en las políticas no solamente ambientales, sino también en las políticas económicas e incluso en las políticas sociales, todo lo que podamos hacer en relación con los suelos contaminados. Cuando hablamos de territorios históricos, la mayor superficie de suelos contaminados corresponde a Vizcaya, son 5.110 los emplazamientos, perdón, las hectáreas equivalentes al 53% de la superficie total. Aproximadamente el 60% de esa superficie está en el entorno del Bilbao metropolitano. Por su parte, Guipúzcoa y Álava, con 2.400 y 2.100, prácticamente menos de la mitad de la superficie ocupada en Vizcaya, soportan el 47% de la superficie inventariada restante. Como decía, tenemos una gran concentración en Vizcaya y sobre todo en el Bilbao metropolitano. Cuando hablamos de la tipología y el tamaño de los emplazamientos, existe un claro predominio de parcelas industriales de menos de 1.000 metros cuadrados. El 75% de estas parcelas potencialmente contaminadas han albergado este tipo de actividades y el 49,3% de estas ocupan superficies inferiores a 1.000 metros cuadrados. Lo que pone de nuevo el relieve, la importancia, pero también la dificultad de avanzar frente a ese gran número de superficies, pero de pequeño tamaño. Cuando se compara con Europa, Europa recientemente ha realizado una revisión del progreso en la gestión de los terrenos contaminados, analizando el número de emplazamientos potencialmente contaminados por kilómetro cuadrado de suelo artificializado, prácticamente definido como suelo urbano, en diferentes países europeos y realmente cuando examinamos la información que está manejando Europa va muy relacionada también con los países que han realizado inventarios avanzados y que han abordado sistemáticamente la contaminación del suelo. Porque Euskadi muestra densidad de emplazamientos muy similares a territorios como Balonia o como Alemania en Bélgica. Cuando vemos esa densidad por territorios históricos, tenemos que Guipúzcoa tiene la mayor densidad, lógicamente se debe a su particular orografía muy montañosa y con muy poca disponibilidad de suelo urbano urbanizable y provoca que supere las densidades de Vizcaya de 8,2 o de Alaba en 5,8. Sin detenerme mucho, porque realmente está muy claro que hemos analizado también en el perfil ambiental 2020 qué efectos puede producir la contaminación del suelo en los ecosistemas y en las aguas subterráneas y superficiales. A pesar de no ser unas superficies muy elevadas o unas hectáreas muy elevadas, sí que estamos hablando de que la red natura de los 9.642 hectáreas de suelo potencialmente contaminados, 159 se localizan dentro de los límites de las áreas de conservación de estos espacios protegidos. 99 corresponden a zonas de vertido y 60 hectáreas a parcelas industriales que muchas de ellas permanecen activas dentro de los límites de espacios protegidos fluviales. Y ya sabemos que estos espacios son críticos en cualquier evento, cualquier vertido, cualquier situación incluso de inundación o de inundabilidad. Hemos analizado también el impacto para las aguas subterráneas y para las aguas superficiales. Y como decía, estamos hablando de que a pesar de que la superficie no es muy elevada, sí que es muy importante los efectos negativos que pudiera tener cualquiera de los impactos en estos emplazamientos. Pero a mí me gustaría destacar, cuando hablamos de los efectos de la contaminación del suelo, los efectos que tiene la salud humana, sobre todo a través del uso. Porque estamos hablando que la valoración de que la probabilidad de que exista un riesgo inaceptable se realiza habitualmente caso por caso en cada emplazamiento, utilizando los procedimientos de análisis cuantitativo de riesgos. Y ya hemos dicho que tenemos muchos emplazamientos distribuidos a lo largo del territorio y de tamaños muy pequeños. Con lo cual, este análisis cuantitativo de riesgos es muy importante en muchísimas ocasiones. Para la elaboración del perfil ambiental ha sido necesario realizar una valoración a escala de todo el territorio. Y puesto que el riesgo deriva en parte y habitualmente del cambio de uso, donde pasamos de usos menos sensibles a usos más sensibles, se ha realizado un ejercicio que ha dado como resultado las siguientes conclusiones. El 68% del suelo potencialmente contaminado en Euskadi se encuentra en suelo calificado y, consecuentemente, sujeto a transformación urbanística. En Euskadi, el 70% de las acciones para la investigación y recuperación de suelos potencialmente contaminados llevadas a cabo en suelo calificado se realizan en suelo destinado a actividades económicas. Únicamente, el 13% conlleva la implantación de usos residenciales. El cambio de uso del suelo motiva la actuación en el 16% de los emplazamientos sometidos a algún procedimiento relacionado con la calidad del suelo. Vemos también, cuando afrontamos el cómo avanza la protección del suelo frente a la contaminación, que es otro de los indicadores importantes medioambientales en este perfil, vemos cómo, desde la entrada en vigor de la Ley 1.2005 y, por supuesto, desde la Ley 4.2015, vemos que se han tramitado 972 declaraciones de la calidad del suelo. Ahora bien, la regulación que se realizó de los nuevos procedimientos de declaración de actitud del suelo y el de exención en la Ley 4.2015, permitieron nuevas formas de intervención sobre aquellos suelos en los que el potencial de contaminación es menor. Este hecho ha contribuido a que el número de emplazamientos que vuelven al mercado después de garantizar su adecuación al uso previsto es creciente, como vemos en esta primera gráfica. La declaración de calidad del suelo concluye con la calificación de la parcela objeto del procedimiento bien como contaminada, bien como alterada o bien como no alterada. Hasta el momento, el 1,5% de las declaraciones han finalizado con la calificación del suelo como contaminado, el 82% como alterado y el 17% restante como no alterado. Esto es importante también de destacar. El 38% de las declaraciones de calidad del suelo, 374 declaraciones, han requerido actuaciones. En el 32% de los casos, las actuaciones fueron motivadas por existencia de un riesgo inaceptable para la salud humana o para los ecosistemas. Y en el 48% de los casos, aún no existiendo un riesgo inaceptable, fue necesario proceder a diseñar y ejecutar planes de excavación selectiva debido a la inclusión en los proyectos constructivos de trabajos de excavación. En estos casos, habría sido posible la implantación del nuevo uso sin necesidades de saneamiento. Por su parte, en el 20% de los casos, la causa de la actuación ha sido combinada. En conclusión, en el 52% de los casos, se ha detectado la necesidad de saneamiento por existencia de riesgo inaceptable en el emplazamiento. La Comisión Europea también realizó, como hemos comentado, el Status of Local Soil Contamination en Europa en el año 2018 y analizó el número de suelos asimilables a lo que en Euskadi definimos como declarados por kilómetro cuadrado de suelo artificializado en diferentes estados miembros, en un intento de comparar el avance de la gestión de suelos contaminados en los diferentes estados miembros. El dato de Euskadi, de 0,63 declaraciones por kilómetro cuadrado de suelo artificializado, se encuentra en el rango de la media europea por encima de vecinos como Portugal o Francia y también de España, que tiene 0,18 declaraciones por kilómetro cuadrado de suelo artificializado. Se ha avanzado en los datos del perfil y analizando cómo avanzan esas medidas dirigidas a permitir el uso futuro, cuando vemos por territorio podemos hablar de que en 242 de los 251 municipios de Euskadi se han identificado suelos que en algún momento de su historia han albergado actividades potencialmente contaminantes. En una parte muy importante de ellos, el 78%, se han realizado acciones dirigidas a facilitar su uso en condiciones de seguridad. Este dato cobra todavía muchísimo más interés si tenemos en cuenta que en estos 189 municipios se ubican prácticamente el 98% de todos los emplazamientos inventariados. Hasta el momento actual, el 20% de los emplazamientos inventariados han vuelto al mercado tras realizar acciones que los han habilitado para ello. Cuando hacemos esta valoración por territorios históricos, se comprueba que las diferencias no son muy significativas. Estamos hablando de que el porcentaje de actuación más alto corresponde a Vizcaya, con un 23,4%, seguido de Guipúzcoa, con un 18% y de Alaba, con un 17%. Y bajando ya al nivel municipal, de entre los municipios con mayor número de parcelas inventariadas, más de 100 parcelas inventariadas, destacan por sus porcentajes de intervención Legutio, Baracaldo, Amorevieta-Chano, Tolvalle de Trápaga, Herandio, Zamudio, Munguía, Sestao, Arrasatremón-Dragón y Oñate. Pero, ¿cuál es el impacto económico? ¿Cuáles son los indicadores económicos de los suelos contaminados? En 2018, en primer lugar, tenemos que decir que la financiación pública en gestión de suelos contaminados se elevó a 1,35 millones de euros. La estimación de ese impacto económico de la contaminación del suelo hasta el año 2050 asciende a 18,4 euros per cápita año, significativamente por encima de la media europea. Hay que tener en cuenta que en la media europea también incluye estados y regiones en los que el alcance de la problemática de los suelos es muy diferente en magnitud a la que tenemos en Euskadi. El ratio de los costes económicos destinados a la investigación y la recuperación de suelos contaminados es 78,22, muy similar a la media europea. Y, como no podía ser de otra manera, los costes dedicados al saneamiento suponen más de dos tercios de los costes por emplazamiento. Cuando ya estamos hablando del punto de vista del empleo, el afianzamiento de la política de suelos contaminados en Euskadi ha supuesto la generación de un subsector que incluye actualmente a 38 entidades acreditadas en investigación o recuperación de suelos contaminados que está dando trabajo a alrededor de 320 profesionales. Y también me gustaría destacar, al hablar del impacto económico, lo que supone la comunidad científica vasca en la protección del suelo. Estamos hablando de la existencia de ocho grupos de investigación en el ámbito de los suelos contaminados, cinco en la OPV-EHU y tres en diferentes centros tecnológicos como Neiker, Geiker o Tecnalia. Y todos ellos han trabajado en diferentes ámbitos de la contaminación del suelo en colaboración muy estrecha con la Administración vasca generando un conocimiento de valor tanto para los suelos contaminados como para el desarrollo que estamos realizando de la estrategia de protección del suelo. Ahora bien, además de los indicadores medioambientales, además de los indicadores económicos, cuando echamos una mirada a la percepción social, a la idea que tiene la sociedad vasca ante la contaminación del suelo, pues realmente nos encontramos que, aunque no existen datos actualizados sobre esta percepción, solamente disponemos del acobarómetro que preguntó sobre suelos contaminados en el año 2001 o en el año 2017, donde se preguntaba cuál era el problema ambiental más importante en el pueblo-ciudad, nos encontramos que solamente un 3% en el año 2001 y un 1% en el año 2017 se acordaban de los suelos contaminados. Entonces, podemos pensar que esas preguntas podían estar dirigiendo la respuesta, pero la realidad es que no creemos que exista una percepción realmente clara de la problemática que representan los suelos en Euskadi. Aunque vemos que no avanza a la presentación, simplemente me gustaría terminar también con el tema de la percepción y la actuación de la sociedad vasca ante la contaminación, con la valoración del impacto social que se hizo ante el Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012, donde, en general, la ciudadanía conoce las problemáticas del suelo, sí que demostraba ese conocimiento, aunque la predisposición a la acción que demostraba era muy reducida y, ciertamente, como decíamos antes, la preocupación de la ciudadanía por los suelos no se expresaba. Por lo tanto, sí que podemos afirmar que la sensibilidad es relativamente baja y que el estudio que estaba mencionando del impacto social del Plan de Suelos Contaminados, aunque la ciudadanía es consciente de que el suelo es un medio sujeto a alteración, la preocupación es muy limitada y la predisposición a actuar muy reducida. La industria y la administración son identificados como los agentes de un mayor potencial de intervención. Simplemente, me gustaría dar paso y continuar con esta jornada diciendo cómo va a ser terriblemente importante el desarrollo que se haga en la estrategia de suelos en Euskadi. Estamos hablando de un momento en el que el suelo se va a poner en valor, el suelo como sumidero de carbono, el suelo como equilibrio de las actividades industriales y de las actividades sociales. Hemos podido vivir un periodo de pandemia donde nos hemos visto frente a la naturaleza y muchos nos hemos sorprendido de que realmente estaba ahí y estaba muy viva y además muy viva sin nosotros. Y yo creo que en Euskadi el suelo y en particular los suelos contaminados, la actuación, como decía, va a ser muy importante y la estrategia de protección del suelo va a ser una estrategia medioambiental, económica y social que puede marcar nuestro futuro. Y sin más, pues dar paso a Hector Zulueta que nos va a contar cómo se están desarrollando los trabajos de la estrategia del suelo. Milla Esquerra, muchas gracias. Bueno, Esquerra y Casco Elena, gracias por tu presentación y de la particularidad de la problemática de los suelos contaminados. Pasamos a ese marco quizás más general y más relacionado con el medioambiente en general que nos mencionaba Elena al final de su intervención, como es la estrategia de protección del suelo de Euskadi 2030 que estamos en estos momentos en proceso de elaboración y que nos gustaría un poquito compartir con todos vosotros cuál es su situación actual en cuanto a elaboración. Bueno, en el proceso de elaboración de la estrategia nosotros hemos seguido un flujo que se ha estructurado en tres diferentes fases. Una primera fase de elaboración del marco estratégico preliminar, una segunda fase de contraste y una última fase de elaboración de la estrategia que quizás es la que nos queda un poco desde ahora hasta el próximo año. En la primera de las fases, es la de elaboración del marco estratégico preliminar que es una fase que ya tenemos finalizada. Hemos cumplido con cuatro diferentes partes que serían el estudio del contexto mundial, europeo y local. Por supuesto, una serie de entrevistas personales y sesiones de trabajo con diferentes miembros del gobierno y sociedades públicas, así como el diagnóstico preliminar sobre el estado actual del suelo, finalizando con la redacción de un borrador del marco estratégico. Ya particularizando respecto a lo que decíamos del estudio del contexto mundial, europeo y también el de la comunidad, citar que en cuanto al contexto mundial habría que reseñar la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible del año 2012, en la cual se da un poco la salida o al inicio a lo que es las ODS que fueron aprobadas en el año 2015. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y referidos con nuestra estrategia de protección del suelo, habría que enfocar en el ODS 15, vida en los ecosistemas terrestres y en concreto en su meta 15.3, que es la de la lucha contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluido las tierras afectadas por la desertificación, las sequías, las inundaciones y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. Se puede comprobar que es una meta o un objetivo realmente ambicioso y que engloba también esa parte de la contaminación del suelo que desarrollábamos o que explicaba la viceconsejera en la parte correspondiente al perfil ambiental, pero que tiene un alcance muchísimo más amplio. De ahí saltamos quizás al contexto europeo en el cual tenemos dos referencias importantes. Una es la estrategia de protección del suelo que se aprobó en el año 2006 y la segunda sería una referencia reciente, que es el programa ambiental 2020 europeo que acoge esta estrategia de protección del suelo. A partir de ahí hay un propósito de desarrollar una nueva estrategia de protección del suelo que estaría dentro de las tareas de ese New Green Deal, de ese objetivo tan ambicioso que parece que va a guiar a Europa de aquí al año 2030 y cuyo objetivo principal de alguna manera sería aunar esos tres objetivos de sostenibilidad tan complicados, como son la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Es decir, progresar en una Europa económicamente sostenible, pero una Europa verde en definitiva. Y por último, y respecto a las referencias a nivel doméstico, digamos a nivel de Euskadi, pues es obligatorio hacer referencia al plan director de la protección del suelo del año 94, de 1994, el siglo pasado ya, que sería el primer documento de trabajo sobre protección de suelo que dio lugar a las sucesivas leyes relativas a prevención de la contaminación del suelo, como ha citado previamente la viceconsejera. Continuando con el marco de, con la elaboración del marco estratégico preliminar, quizás aquí detallar lo que ha sido el proceso participativo y colaborativo inicial en el que hemos trabajado en el ámbito de la estrategia. Desde las administraciones hemos procurado trabajar en la implicación, compromiso y corresponsabilización de todas las áreas de trabajo y desde los agentes de conocimiento y grupos de interés también se ha buscado que haya una máxima corresponsabilidad y aprendizaje mutuo. En definitiva, lo que hemos procurado en esta subfase, digamos así, es que la interdependencia que existe en este ámbito, en esta disciplina entre las diferentes áreas de gobernanza se constituya más que nada en un objetivo para la cooperación entre todas y podamos aunar el conocimiento procedente de todas las áreas para concluir en dos líneas principales. En primer lugar, que es necesario progresar hacia un escenario de trabajo compartido y colaborativo, sobre todo, y también ordenar, estructurar, coordinar y dar sentido a la interrelación, a esa interdependencia que yo decía de todas las partes implicadas en la gestión y uso del suelo. Sabemos que es un marco complejo, pero es un marco complejo que, desde luego, se puede resolver mediante la cooperación. ¿Quiénes hemos participado? Básicamente, el Gobierno Vasco, las sociedades públicas vinculadas, agentes de conocimiento y grupos de interés. Se ha desarrollado en 12 sesiones participativas y de ellas han salido 240 acciones, que son muchas en definitiva, pero que nos marcan unos objetivos de protección que van mucho más allá de los objetivos que se habían definido como relacionados con la contaminación del suelo. En este sentido, habría que destacar que se ha recopilado e interpretado la información disponible en relación al estado del suelo en el contexto mundial, en el contexto europeo y en el contexto de Euskadi, tal y como un poco ilustrábamos previamente en el marco inicial y que hemos procurado determinar la tendencia previsible de cada amenaza. En este sentido, nos salen amenazas bastante amplias que hemos estructurado en cuatro grupos. Un primer grupo podríamos definirlo como de deterioro de las propiedades físicas en el cual incluimos ocupación sellado, compactación y erosión. Un segundo grupo que hemos definido como alteración de las propiedades químicas en el que incluimos la contaminación, la acidificación, el desequilibrio de nutrientes y la salinización. Un tercer grupo que hemos definido como efectos relacionados con el agua en el que se incluirían los deslizamientos que no están estrictamente relacionados con el agua pero sí estrechamente relacionados con ella, inundaciones y anegamientos y desertificación. Y un último grupo que hemos definido como efectos sobre las condiciones biológicas que incluiría la disminución de la materia orgánica y la pérdida de biodiversidad. Como se ve, es un marco de amenazas bastante complejo y que concluiríamos con dos llamadas principales que serían la dificultad para valorar el alcance de las amenazas debido a la heterogeneidad y a la, digamos, a la escasa información existente y la necesidad de un esfuerzo para aumentar el conocimiento en este camino. De ahí, pasaríamos a la segunda fase de elaboración de la estrategia en la que nos encontramos actualmente y que hemos definido como contraste de marco estratégico preliminar. En esta fase hemos colaborado tres diferentes departamentos del gobierno, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y el Departamento de Salud Pública y una serie de sociedades públicas y entes vinculados que serían NECER, ASI, URA, SPRILUR, BISESA y IOVE. Y me gustaría destacar tres avances que hemos constatado ya en esta fase que son la valoración compartida de la situación actual de partida en Euskadi en materia de protección de suelo, es decir, que un conglomerado tan heterogéneo de departamentos y de sociedades y entes vinculados hemos llegado a un diagnóstico más o menos compartido y común, la identificación de la vinculación con la gestión y usos de suelo de cada uno de los participantes y el contraste del planeamiento estratégico preliminar y concreción y priorización de las líneas de actuación y acciones a 2025. En este sentido, tenemos que decir que, como no podía ser de otra manera y sobre todo basándonos en el grado de conocimiento que teníamos de cada una de las amenazas, el plan de acción a 2025 es un plan de acción que está basado fundamentalmente en la remediación de los suelos contaminados. Eso no obsta para que, siendo la estrategia una estrategia con horizonte 2030, de aquí al año 2030, haya que trabajar todos esos objetivos que habíamos definido y que habíamos estructurado en cuatro diferentes bloques que serían, en muchos casos, tan importantes o más que la prevención y la contaminación del suelo, la prevención y la descontaminación del suelo. Respecto a la redacción de un borrador tentativo de marco estratégico, ya hemos indicado que se va a tratar de una estrategia con una visión a 2030, con un horizonte a 2030 enfocado hacia la gestión sostenible del suelo y sustentado en la degradación neutra del suelo y en la corresponsabilidad. Vamos a estructurar o vamos a proponer estructurar la estrategia en cuatro metas que serían conocimiento, modelo de gestión integral, gestión sostenible y sensibilización, educación y formación y los principios que guiarán la estrategia serán el conocimiento del estado de funcionamiento del suelo, la planificación integrada, la transversalidad, como no podía ser de otra manera en un conglomerado tan complejo, la coherencia entre las políticas y coordinación entre administraciones, la corresponsabilización, concienciación y sensibilización y la actitud ejemplar de la administración que suele ser normalmente un principio que incluimos en cada una de nuestras estrategias. Profundizando en cada una de las cuatro metas que hemos citado, de la primera meta, adquirir y desarrollar conocimiento, nos gustaría destacar que es necesario profundizar el conocimiento sobre el estado de los suelos. Partimos, como ya hemos indicado, de un conocimiento más bien escaso o un conocimiento bastante superfluo y es necesario profundizar en este conocimiento como base para la definición de las políticas de actuación de los ámbitos prioritarios. Es decir, la toma de decisiones en ausencia de información detallada es una toma de decisiones que se hace siempre desde una cierta ignorancia y es necesario ir mejorando este nivel de conocimiento para llegar a decisiones más completas y decisiones que vayan en la resolución de los problemas que hemos identificado. Respecto a la meta segunda, el marco normativo de gobernanza para la gestión sostenible del suelo, es preciso definir una política institucional y un modelo de gestión integral de la protección del suelo con el objetivo de incrementar la eficacia y la eficiencia en la gestión sostenible del recurso y del territorio y esto nos lleva desde luego a una gobernanza multinivel. Respecto a la meta tercera, promover la gestión sostenible del suelo, sería una meta clave para promover este recurso como objeto de proteger, conservar y recuperar sus funciones a través de la preservación de los ecosistemas y los servicios que prestan. Es decir, que en esta en esta meta tercera lo que hacemos es interrelacionar las propiedades del suelo con los ecosistemas en los que están contenidos, es decir, que estamos dando una direccionalidad clara a la importancia de la biodiversidad o del patrimonio natural y los suelos. Y por último, en la cuarta meta, sensibilización y formación, propondremos aumentar la sensibilización, la educación y la formación para la conservación y uso sostenible del suelo como recurso, así como la presencia en Euskadi de los foros internacionales. Esta es una meta que no se tiene que crear, no se tiene que quedar en el mundo de la formación. Cuando hablamos de educación y formación, no solo en los primeros niveles, no solo en los niveles formativos, sino quizás también en la propia administración y en la medida en la que sea posible también a nivel de la ciudadanía. Ya pormenorizando y ya para finalizar la presentación sobre dónde estamos, cuáles son las tareas que tenemos en marcha en relación con esta estrategia de protección del suelo, la redacción del documento estratégico, el contraste del plan de acción al año 2025, este primer plan con la comisión técnica y el proceso de participación ciudadana a través de IREQUIA que hemos lanzado recientemente y que esperemos sea, bueno, suministro de información por parte de la ciudadanía y otros agentes que nos permita integrar ideas y participación de otros sectores. Las tareas que tenemos pendientes en estos momentos que son también bastante importantes, pues, la incorporación a la comisión técnica de otras administraciones, en esta presentación he citado en varias ocasiones la interdependencia, la gobernanza multinivel y en este sentido pues es preceptivo que el resto de las administraciones de nuestro interno, las diputaciones forales, los gobiernos locales se incorporen a esta estrategia, se incorporen a la comisión técnica y tengamos una mayor penetración de esa visión desde otros sectores de lo que son las estrategias o lo que deben de ser las estrategias de protección de suelo de aquí al horizonte del año 2030. También nos queda como tarea pendiente un desarrollo detallado y una distribución de responsabilidades de las acciones incluidas en el plan de acción al año 2025. Nos queda pendiente la ampliación del proceso de participación con la organización de un foro social del que daremos información en breve y por último nos quedaría la tramitación que suele ser un camino bastante largo pero preceptivo y además necesario porque permite adaptar todas estas herramientas al marco normativo común del que nos hemos dotado las administraciones. Todo esto nos llevaría a una aprobación de la estrategia durante el año 2021 desgraciadamente y más teniendo en cuenta esta coyuntura del COVID-19 pues no nos atrevemos a dar una fecha porque no sabemos qué procesos de ralentización o aceleración tendremos en el futuro pero esperemos que la estrategia se culmine dentro del año 2021 a poder ser dentro del primer trimestre. Y esto ha sido toda la presentación y desgraciadamente no vamos a poder seguir con la mesa redonda que teníamos previsto participar o vamos a celebrar ahora a continuación con lo que voy a ceder la palabra de nuevo a Elena la viceconsejera para concluir esta jornada de presentación. Pues muchas gracias Aitor y sí disculparnos hemos tenido problemas técnicos que no hemos sido capaces de solucionar a última hora y la verdad además personalmente decir que lamento muchísimo no poder asistir a una mesa redonda que podía ser tan interesante como contar con Mari José Sanz la directora científica del BC3 Maribel Martínez la jefa del servicio residuos peligrosos y suelos contaminados y con Victoria Piroz de la viceconsejería de planificación territorial que nos iban a hablar del futuro del suelo ante la emergencia climática y la transición ecológica disculpadme con ellas y disculpadme con todos ustedes pero sí que nos emplazamos porque yo creo que no nos debemos de perder esos debates sí que nos emplazamos para que en un futuro muy próximo organicemos esa mesa de debate y enriquezcamos la discusión y el conocimiento del suelo y mucho más en estos momentos de transición ecológica animaros también a participar en el proceso abierto de participación en torno a la estrategia que se abre mañana en IREQUIA y en el que nos gustaría contar con todas vuestras aportaciones y asimismo ofreceros de que el perfil ambiental en los próximos días va a estar a disposición dentro de de los servidores de IOVE como de los servidores de Ingrumená del gobierno y por lo tanto esta presentación que hemos hecho este avance de resultados lo vais a tener con muchísimo más detalle a vuestra disposición y sin más pues pues despedir la jornada lamentando eso que nos falta ese debate la primera que lamenta no poder escucharlo soy yo pero pero que lo vamos a hacer en breve en el futuro y muchas gracias por estar ahí hasta la próxima gracias Miriasker Gracias.